El Estadio Oriberto Jara, o mejor conocido como el Estadio Jalapeño, cumple ya 98 años y vamos rumbo a su primer centenario. Yo creo que lo asombroso a la fecha es que fue la primera vez en la República Mexicana que se hizo un volado de estas dimensiones. Son 3100 metros cuadrados de concreto en una sola pieza. Por si bien la obra se hizo en dos meses y siete días, el colado del techo se hizo en 17 días continuos, no tiene juntas. Es una sola pieza. Entonces significa que por esta razón podemos asegurar que después de los 98 años está ahí en pie. Lo más importante y la invitación hacia las autoridades y a todos los involucrados es que es un patrimonio ya de la ciudad y pronto esperamos lo sea del Estado también. Pero tienen que invertirle a mantenimiento. Las horas hechas por el hombre requieren forzosamente mantenimiento. El uso adecuado de la instalación, el uso apropiado. Tú ves por ejemplo la pista de Tartán, no puedes entrar con un calzado que agreda la superficie porque estamos en una zona de inestabilidad. Recuerden que esto antes era una ciénaga, entonces se desecó con los trabajos de Roland, pero la ciénaga existe. El agua tiene memoria. Las terracerías que están encima son muy delicadas en cuanto a su cuidado. Si aquí entras con un zapato que agreda, me refiero a tacones, así que pueden perforar el Tartán y por ahí crear una zona donde se infiltra el agua, eso va a afectar a las terracerías. Entonces el uso adecuado con el calzado adecuado para venir aquí a hacer ejercicio, que es para lo que se diseñó el Estadio Jalapeño como un área destinada al deporte, es básico como ciudadanos. Identidad Jalapeña, Estadio Heriberto Jara, rumbo a los 100 años. Amigos, ¿qué les parece lo que les traigo en esta ocasión del Estadio Jalapeño en su 98 aniversario rumbo a su primer centenario?